Bueno, este es un video diferente de Gershin Impact, pues el día de hoy, o sea, en el servidor chino de Gershin Impact, se acaba de poner el evento de los diferentes tipos de los boss, o sea, de los bosses que nosotros matamos, en este caso el boss este, el Hipotasis Ameno, por ejemplo, salen unos nuevos, también tenemos el Hipotasis Electra, unos nuevos, actualmente se ve acá, pero es del servidor chino, o sea, por lo que estoy viendo, nosotros los americanos, por ejemplo, en el servidor americano, tenemos el siguiente evento, que es este, Sinai's Unicornis, y tenemos estos dos eventos, no tenemos nada más, tenemos esto, la nación, y la casa de tesoros, son los únicos eventos que tenemos actualmente, que se han, bueno, actualmente ya se acabó el evento, y, estuve viendo, y, no, solamente tengo el encargo, supongo que a nosotros nos va a llegar otro evento, después, bueno, y acá descubrí un cofre, que no, no es el, el gran cofre, pero bueno, hay que hacerlo, Allá va a llegar, Ah, este se abre de alguna forma El cofre Veo que si, se abre de alguna Hay que hacer algún mecanismo Para abrir Ah, había que ir a saltar A uno más ¿Será realmente así? No, no es así No sé, se lo quiere de alguna manera La verdad que no sé cómo será Para bloquearlo No creo que sea con un personaje No creo que sea con un personaje de Ameno Pero no sé por la promo Bueno, el otro evento que tenemos también es la de hacer las recompensas Justamente en la que acaba de ver Voy a ver si puedo activar No sé si activa algo acá No No, nada, cero No, no sé cómo se busca No, nada, no sé si hay que arrastrar Hay que arrastrar a todos los enemigos Entonces Claro, yo creyendo que el evento El evento era en todos los servidores No sé si hay que hacer